Hola, el tema de hoy, características básicas de los diferentes ecosistemas en México. En México hay una gran cantidad de ecosistemas. Algunos de los ecosistemas que hay en México son el bosque de coníferas, los pinos y obetos conocidos como árboles de navidad, presentan un clima frío y semifrío y siempre se encuentra húmedo. Podemos encontrar animales como oso pardo, oso negro, venado cola blanca, lince, tejón y lobo. Además, es la principal fuente de producción en madera. El bosque de pino encino. Es el más extendido en nuestro país, con temperaturas promedio de 10 a 26 grados centígrados. Su fauna es igual a la del bosque de coníferas. Los bosques tropicales. Se caracteriza por presentar una temperatura de 17 a 30 grados centígrados. Contiene una enorme variedad de flora y fauna. Además, puede llover desde 6 meses hasta todo el año. En los bosques tropicales podemos encontrar mangos, papayas, mameyes y plátanos. Los animales que podemos encontrar ahí son jaguares, tapires, pecaris y venado temazate. El desierto. Se caracteriza por la escasez de lluvia la mayor parte del año. Presenta temperaturas extremas entre el día y la noche. Su vegetación es característica por sus cactáceas, agaves, nopales y árboles espinosos. Su fauna es rica en reptiles como víboras, tortugas y lagartijas. Encontramos mamíferos como ratones, liebres, zorros, coyotes y aves como el correcaminos. Podemos encontrar dulces de cactáceas como el acitrón, madera para leña y carbón, pastoreo de ganado caprino y bovino. Por ejemplo, la flora y la fauna que crece en Chihuahua es muy distinta de la que se encuentra en el desierto de Sonora, Baja California y Puebla. Los pastizales son grandes llanuras. Por lo general, han sido taladas, perdiendo así su vegetación. Se les da un uso distinto como tierras de pastoreo, la siembra de diversos cultivos como el maíz, entre otros. Los árboles solo se encuentran en las áreas cercanas a los ríos y áreas húmedas. Estuarios. Zona costera donde se mezcla el agua dulce con la salada. La flora característica es el mangle. La fauna consiste en una gran variedad de peces, cangrejos, camarones, serpientes, aves acuáticas, ranas, sapos, tortugas de agua y cocodrilos. Zona de arrecifes. En México, los arrecifes de coral están en el mar de Caribe. En la península de Yucatán, en el puerto de Veracruz, en el Golfo de México y en el Pacífico Mexicano. Haz siempre el trabajo que te corresponde. Cuando haces lo que te corresponde, la gente confía en ti. Además, cuando haces un poco más de lo que te corresponde todo el tiempo, muchas oportunidades para tu éxito llegarán. Haz siempre tu trabajo y un poco más.